Director, y con esta obra quedaría definitivamente resuelto ese problema ahí en el kilómetro 58, porque realmente los llaneros han tenido paciencia, es decir, esto ha sido una historia de varios años buscando soluciones que no llegan. ¿Cuándo estaría construido ese puente? ¿Cuál es esa proyección? Y lo otro, ¿de qué manera se puede presionar al concesionario de la carretera para que responda y haga el mantenimiento en todos los otros puntos que siempre están presentando problemas? El puente, sin duda, es una solución definitiva. En octubre estaría iniciando la ejecución de la obra. Tiene unos plazos de ejecución muy estrictos, sin embargo, sabemos todos la complejidad. Este es un puente que esperemos, pero no creo que se alcance a terminar en este gobierno. Lo importante es iniciar su ejecución y hay una serie de parámetros que están totalmente definidos para garantizar tu ejecución. Están los recursos, está absolutamente todo. Con referencia al concesionario, pues recuerden que eso lo administra la Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo, hay un estricto control desde la Agencia Nacional de Infraestructura con una verduría ciudadana y demás, garantizando que haya una verificación en cada uno de los sitios. Repito que las condiciones del invierno han sido muy duras a nivel nacional. Por ejemplo, hoy tenemos la vía desde el departamento de Catanares de Boyacá, cerrada por invierno, en donde caídas de roca y erosión de río va golpeado la carretera, en el departamento de Agauca, en el departamento de Caldas. Y esa carretera Bogotá-Villa de Intención ha sido ajena a este fenómeno. Sin embargo, lo importante es que el gobierno nacional está comprometido, primero, de no construir una obra que después se termine cayendo, como consiguió, insisto, en este puente de Chirajara y demás. Por eso se están haciendo las cosas totalmente responsables, con un seguimiento muy estricto a la ejecución de los diseños, de las obras, acompañamiento de los gremios, de la ingeniería, y de esta manera garantizando que esta solución definitiva sea una realidad.